Pero vamos a ponértela ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son alumnos del semestre pasado Estos son amigos, ando a chingaderas Allá para nuestro ingeniero de cámara, ¿no? Está sacando muchos videos, ya se me hace... ¿Diste así, compadre? ¡Un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manera de echarme al olvido! ¡Cuanto más necesito tu ayuda! Hice mal con engrirme contigo Ya que solo me diste amargura Que hace tiempo lo hubiera sabido No cometo esta triste locura Y ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perder Que ese fue y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracas No te olvides que cuentas conmigo Allá harás tu refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Si quieres regresar, regresame al día Si quieres regresar, regresame al día Si quieres regresar, regresame al día Si no, ni falta, me haces Tengo un amigo Tengo un amigo Que me da la mano ¡Ay! Y ya llegó No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pasa Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Allá harás tu refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Con placer, mi buen amigo Al propietario de un perro negro chiquito Que venga por él no me anda cagando acá la ropa Día conmigo Si te llegas, mi buen amigo